Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestro invitado de hoy es Claudio Fermín. Claudio, en estos días, Jorge Olavarría planteó en este programa que Venezuela estaba lista para una dictadura. Dijo que ya mucha gente la deseaba, que era posible, que era conveniente, incluso que era necesario. ¿Qué sientes tú a lo ideal? Bueno, lo primero que se me viene a la mente, una gran aprehensión frente a la idea, porque yo he sido formado y luego he vivido en la convicción que el individuo, el ser humano, es lo primero, el primer proyecto importante para una persona es sí mismo. Y yo considero que el Estado, que los gobiernos, que son la expresión práctica del Estado, tienen que estar al servicio de los individuos y no los individuos subordinados a los gobiernos. De tal manera que yo, por esta razón genética de creer que el individuo va primero que el gobierno, va primero que el Estado, pues me opongo a las dictaduras. Me opongo a las dictaduras. Me opongo a las dictaduras. Pues me opongo a las dictaduras. Y en segundo lugar, porque las dictaduras, desde el punto de vista práctico, son un monopolio de las decisiones. Y en un mundo donde lo primero que debemos procurar para que un país pequeño y atrasado como el nuestro crezca es incorporar a todos, que haya concurrencia de talentos, pues lo peor que le puede ocurrir a Venezuela es que haya monopolio en las decisiones. Debe haber concurrencia en las decisiones. Por eso yo siento que esta tesis de Olavarría, desde la óptica de quienes creemos que el individuo vale más que el Estado, que la concurrencia vale más que el aislamiento en las decisiones, que la participación vale más que el monopolio de las decisiones, es una óptica completamente equivocada. Lo que pienso, y en eso pudiera yo coincidir con Olavarría, es que quienes hasta ahora han conducido las decisiones públicas han sido erráticos. Eso no quiere decir que el Estado, por definición, deba entonces voltearse completamente, girar en 180 grados y organizarse para que nadie participe bajo el cuento aquel de que como han participado tanta gente de tantos ángulos y ha habido tantos cambios y tanta alternabilidad. El argumento fundamental es que el Estado venezolano está tan entrabado hoy en día como consecuencia del gigantismo del Estado, del paternalismo y del clientelismo. Entonces no hay manera de que funcione... Pero es que el entrabamiento no es consecuencia del clientelismo y del gigantismo, sino que el gigantismo, el entrabamiento, el clientelismo y un larguísimo, etcétera, son consecuencias del cupulismo, son consecuencias del monopolio de las decisiones. Si usted pertenece a una pequeña cúpula sindical o a una pequeña cúpula política o a una cúpula de contratistas del Estado o a una cúpula empresarial, a usted le va bien. Pero esa es la esencia de lo que son hoy en día Acción Democrática y COPEI. Bueno, esa es la esencia de las dictaduras. Se han desnaturalizado, han girado en 180 grados, son antidemocráticos. Entonces lo que debemos procurar, desde mi opinión, es democratizar la acción pública y no porque partidos que se dicen democráticos sin serlo en su práctica diaria, hayan fallado, entonces venderle a la gente la idea de que hace falta una dictadura. Yo estoy en desacuerdo con ese planteamiento. Por lo demás me parece simplista. ¿Por qué dices tú que los discursos de Alfaro y de Chávez coinciden? Porque son discursos estatistas, Alfaro y Chávez, con códigos distintos, con palabras diferentes, pero creen en el Estado, en los controles, en la intervención, piensan que el problema es un problema de desorden, que hace falta más autoridad, piensan que el drama es que se ha ido la decisión de manos de gente seria y ha caído en esta rochela de las alcaldías, las gobernaciones. Así que la glorificación del Estado, asumir que hace falta más intervención y no más libertad, que hace falta más control y no más confianza en la gente, tiene mucha similitud. Y luego hay otra similitud también en ambos discursos, que ambos discursos parten de un concepto un poco cándido, cuál es el de creer que lo que hace falta son gente buena. Entonces Alfaro piensa que la gente honesta o la gente buena es la que está alrededor suyo, Chávez piensa que la gente buena es la que nunca ha estado en el gobierno, y cosa curiosa, lo apoya el MAS, que es el actual partido de gobierno, pero abandonan el problema central, que es el problema económico, la manera como la sociedad se organiza, las leyes que privan en la sociedad, y usted ponga a quien usted ponga, bajo este régimen económico estatista, totalitario, interventor, pues no va a dar resultados eficientes. Hay que cambiar la manera como se diseña el Estado, no cambiar superficialmente quien está al frente. Si tú o yo nos ponemos al frente de esta empresa, que es el Estado venezolano, pero no cambiamos la forma como se organiza, como se toman las decisiones, no cambiamos el organigrama, el flujograma de acciones del Estado, ¿qué hacemos? Nada. Entonces, el discurso de Chávez y de Alfaro se me parece mucho por eso, porque es un discurso que vende a la persona, es decir, Alfaro es la persona, según sus panegiristas, es la persona autoritaria, firme, que hace falta. Chávez es la persona inmaculada, que hace falta. No, no es la persona, usted puede poner a la persona que quiera, lo que hace falta es una organización social distinta, que no haya permisería, que no haya discrecionalidad de los funcionarios públicos, que se privilegien los gastos de inversión y no los gastos corrientes, que el individuo sea lo importante y no el comisario político de turno. Así que yo en eso tengo una visión distinta, creo más en el conjunto de la organización y no en las bondades de un individuo. Tú evidentemente rechazas categóricamente tanto a Alfaro como a Chávez, sin embargo, en una entrevista donde te preguntaron el personaje que más odiabas en la historia, dijiste que era Marcos Pérez Jiménez. ¿Por qué piensas que Pérez Jiménez es peor que Alfaro o que Chávez? Bueno, el verbo no fue odiar, me preguntaban que a quién rechazaba o detestaba más, que me parecía más negativo, bueno, me parecía Marcos Pérez Jiménez en lo que es mi vivencia. Hablo de mis vivencias, yo tengo 48 años, justamente porque es una persona que deliberadamente ha conculcado la libertad, que exhibía como un trofeo el monopolio de las decisiones. Y para mí esos son antivalores. Yo creo en la libertad, creo en el capitalismo, creo en la libre empresa, creo en la iniciativa humana, creo en la imaginación inagotable de los seres humanos, en la capacidad gregaria y de acuerdo de los individuos. Ahora, ninguna de estas cosas pueden hacerse oprimidos, ninguna de estas cosas pueden hacerse arrinconados bajo coerción. Y tanto el fingido autoritarismo del hombre que supuestamente tiene fuerza como Alfaro, como el manifiesto autoritarismo de quien desafía el Estado de Derecho como Chávez, pues oprimen al individuo. Así que a mí no me despiertan el más mínimo entusiasmo. Mira, cuando yo tenía 16, 17 años, y antes, cuando tenía 13 años, que estaba de moda la revolución cubana, y aquí la gente o alguna gente de mi generación superaba por Fidel Castro, yo te confieso que a mí nunca me movió, pero ni un centímetro de emoción, porque siempre observé en la figura, más allá del mérito, del valor, de la disciplina que hubiese puesto en su causa, esos son otros valores, pero los resultados de su acción, conculcar la libertad, someter a un pueblo, nunca me despertó ninguna simpatía, y por eso me lucen tan parecidos a Alfaro y Chávez. ¿Y por qué piensas tú que el discurso de ellos está teniendo tanto éxito? No, yo no pienso que tenga éxito. Pero según las encuestas, por lo menos el de Chávez tiene bastante éxito. No, el discurso de Chávez no tiene éxito, por lo contrario, hasta en su propio comando creo que le han evitado nuevas entrevistas, el propio movimiento socialismo que lo respalda ha anunciado públicamente, lo cual es interesante, que va a revisar el tono de su discurso, hay contradicciones entre el PPT, el movimiento Quinta República y el MAS, lo que tiene éxito no es la propuesta de Chávez ni su discurso, lo que tiene éxito es su habilidad para capitalizar el descontento, lo que tiene éxito es que él ha sabido montarse sobre los escombros de sus contrarios. No pienso que sea la elaboración de una propuesta lo que le ha calificado como competitivo, sino los errores, las debilidades y la acumulación de errores de quienes él ha sabido poner en la acera. ¿En eso se parece a Luis Herrera Campins, a Jaime Lucinchi y a Carlos Andrés Pérez, que supieron capitalizar con inteligencia los errores de sus antecesores? En mucho, y yo complementaría esa observación tuya con esta redacción. Venezuela tiene muchos años votando por el cambio. Votó por el cambio con el presidente Pérez, votó por el cambio con el presidente Caldera, ahora recién, antes con Lucinchi, con Herrera. En los últimos cinco quinquenios los venezolanos han votado por el cambio, pero no ha llegado el cambio real. ¿Cuál ha sido el voto por el cambio? Porque han votado por apariencias, y la apariencia se ha edificado sobre la capitalización del descontento. La Carlota Flores del presidente Herrera, de alguna manera, es el mismo discurso con la voz quebrada de Caldera el 5 de febrero, y de la misma forma, es un bueno el invitar a freír las cabezas de aquellos que han sido los protagonistas de Chávez. La fritocracia. Sí, ese tipo de cosas. ¿Tú crees que tú vas a ser uno de los freídos? No, yo pienso que esa es una consigna que, además, no soy de los que cree en que es ineluctable, en que es inevitable el triunfo de Chávez. Yo no tengo esa visión. Yo estoy aquí porque tengo una inmensa confianza en que estos 70 días que restan son días hábiles, son días útiles, no solo para quienes estamos en la oferta, sino para quienes están detrás de las cámaras analizando su opción. Ahora, ¿a qué atribuyes tú que la gente haya votado por el cambio y se haya equivocado tantas veces? Bueno, no sabría en este momento decir por qué se equivocó tantas veces la gente. Ahora, sí podría decir en qué incurrieron como errores quienes ofrecieron el cambio y fallaron. Por ejemplo, el presidente Caldera, que ofreció acabar con la corrupción, y hoy la hay en mayor cantidad, evidente. O el presidente Pérez, que ofreció modernizar, incorporar a todos, y no tuvo ni siquiera, por la circunstancia que fuese, la habilidad para incorporar a su propio partido y llegar al final. O el presidente Lucinchi, por ejemplo, a quien le ocurrió más o menos similar, le ocurrió lo mismo. De tal manera que ha habido poca capacidad profesional, poca capacidad gerencial para convertir la oferta en realidad. Se han movido, es una generación que se movió más en el plano político, y en la medida en que podían acordar a las partes en conflicto para amainar los conflictos, el gobierno se daba por servido. Había éxito, pero el éxito no se medía en la calidad de vida de la gente, sino en la poca conflictividad de la sociedad. Hoy es distinto, hoy se han unido los dos factores. Hay una alta conflictividad, hasta los productores agropecuarios anteriormente exitosos, hoy hacen paro cívico, y hoy hay muy bajo nivel de vida. Bueno, es que van a vender mucho aceite cuando triunfe la fritocracia. No, no, no va a triunfar la fritocracia. Y más que eso, yo aspiro que no solamente triunfe una propuesta positiva, afirmativa, sino que algún día los venezolanos sepultemos tanto folclor, y sepultemos, pero no el folclor hermoso de los diablos danzantes de Yario, de los tambores de Barlovento, o de los valses andinos, sino el folclor este político de pan y circo, de tratar de ofrecer simplemente la cabeza del contrario en una bandeja para causar cierto furor. Eso fue una parte de esa vulgaridad que es el atraso en el que estamos viviendo. Vamos a cumplir unos compromisos. A regreso quisiera ir sobre ese tema que tú has planteado, pan y circo, porque pareciera que el nuevo circo que se nos ofrece es la constituyente. Quisiera tus comentarios. Un gran circo. Ya regresamos. Hace un momento, cuando hablábamos de los problemas que aquejan al país, tú señalabas como problema fundamental el de los cogollos y toda la estructura clientelar que se crea alrededor de ellos. Hay gente que piensa que hay que acabar con eso. Hay otros que piensan que la manera de resolver los problemas de Venezuela pasa por la celebración de una asamblea constituyente que repiense todo el país. ¿Cuál es tu posición con respecto a la constituyente? En el Poder Judicial hay un cogollo. Los jueces, quienes deciden sobre nuestras relaciones civiles, mercantiles, son escogidos por el Consejo de la Judicatura. Pero a su vez el Consejo de la Judicatura es nombrado por la Corte Suprema, que previamente ha sido designada por el Congreso y por el Congreso. Pero los miembros del Congreso son designados a dedos por los cogollos que hacen las listas. Es decir, que podíamos deducir sin mucha dificultad que los cogollos, si vamos por toda la rama esta de designación del Consejo de la Corte, del Consejo de la Judicatura, terminan nombrando a los jueces. Yo he planteado, escojamos a la Corte Suprema de Justicia, vamos a elegir a la Corte Suprema de Justicia. Eso se hace con una reforma puntual de la Constitución. El día cuando elijamos a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces, ese cupulismo del sistema judicial se superará. El servicio público que está lleno de clientelismo por doquier, donde hay jefes de administración que en su vida han pedido un pagaré ni lo han pagado, donde hay directores de personal que no han tenido nunca un empleado y que desconocen la materia, no hay profesionalización del servicio, el día cuando nosotros tengamos una ley de carrera administrativa que obligue a la profesionalización del servicio público, resolverá en buena parte, en buen grado, los desmanes que hoy tiene el clientelismo. Y desde el punto de vista legislativo, el voto nominal, el día cuando acudamos al voto nominal y no al voto de lista, que es un voto, por cierto, en segundo grado, porque tú y yo votamos cuando otros han votado dos veces, votan confeccionando las listas y votan después como ciudadanos. Entonces, hay reformas puntuales que pueden ser golpes al mentón, pueden ser un descalabro para el cupulismo. En cambio, una constituyente, tal como lo están planteando sus promotores originales, pareciera ser el cambio de un cogollo por otro. ¿Tú piensas que lo que buscan con la constituyente es borrar a los cogollos, adecos y copellanos e instaurar nuevos cogollos? Más allá del leitmotiv, más allá de cuánto se busca, que yo pienso que ese es uno de los objetivos, pero más allá de cuánto se busca, lo peor es cuánto se evade. Se evade la discusión económica, que es la central. Se evade la discusión administrativa, que es la central. Lo más importante en Venezuela, desde el registro que yo tengo, Marcel, es que no hay empleo, que la gente no tiene ingreso. Eso trae delincuencia, eso trae inseguridad, eso trae divisiones familiares, eso trae migraciones, eso trae bajo consumo, eso trae pobreza. La pobreza no se resuelve con esta demagogia de las bequitas alimentarias y las bolsas de comida, la pobreza se resuelve con empleo, con ingresos, y ello es consecuencia del crecimiento económico. Esa discusión no aparece en la constituyente. Por lo contrario, si una nueva constituyente fuese impulsada por quienes son sus actuales promotores, definirían un Estado estatista, cerrado, fiscalista, de mayores controles, que sería la negación del crecimiento económico, ergo, habría más pobreza, no tengo la más mínima duda. Y evaden la discusión administrativa, la calidad de los servicios en educación, en salud, en recreación, en cultura. Es un problema de instrumentación, de gerencia. Hoy día en Venezuela, Marcel, hay 1.800 organismos públicos. Y la primera consecuencia de este disparate es que el presupuesto de ingresos se desagrega en 1.800 mini presupuestos. ¿Cómo no va a haber déficit? ¿Cómo no va a haber insuficiencia? Si es que está pulverizado, atomizado el ingreso del país en este gran racimo de clientelas. Entonces, los problemas gerenciales para que haya calidad en los servicios y los asuntos de crecimiento económico para que haya empleo no son tocados, pero ni de refilón por el tema de la constituyente. Así que están tocando, como les gusta a ellos decir a los marxistas, las superestructuras. Se están yendo por la rama. Y si tú y yo fuésemos dos inversionistas japoneses o australianos o kumaneses o marabinos, no tenemos por qué ser extranjeros. Y de repente vemos que los potenciales líderes del país nos están diciendo que van a estar los próximos tres o cuatro años discutiendo la constitución, las leyes. Yo pienso que tú y yo no vamos a invertir en un país que esté en boceto, que esté en borrador, donde ni siquiera sus propios líderes saben cuáles son las reglas que quieren. Así que esto es un factor de incertidumbre. Le están causando una grave lesión a la confianza que el país debería transmitir. Y yo considero que además es evasivo de los temas fundamentales. Y da lástima, da lástima que gente muy competente, con una sed inmensa de protagonizar, dada la popularidad de la constituyente hasta ahora, dada esa popularidad, se quieran montar en ese potro nada más que para que su rostro asome. Eso me parece, bueno, muy precario desde el punto de vista de la calidad del debate. Así que yo no estoy de acuerdo con la constituyente. Por lo contrario, he propuesto reformas puntuales a la constitución y lo digo de un solo jalón. El voto uninominal en el que creo, la doble vuelta, el referéndum y la elección de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces. ¿Qué tienen estas reformas puntuales en común? Elegir la Corte Suprema, referéndum, doble vuelta, uninominalidad, que le dan al ciudadano más participación. Es todo lo contrario de la constituyente que disuelve el Congreso, que no quiere controles, que anuncia por allí en un discurso cualquiera, no sé cuándo entregaría. Entonces, son dos motivaciones distintas, de quien quiere reformar la constitución en cuatro o cinco aspectos puntuales para que el ciudadano participe aún más, y de quien quiere disolver la constitución para que nadie participe y se pueda instalar una dictadura. Así que yo, de tonto útil, no hago después de viejo. Los problemas centrales del país no son esos. Los problemas centrales del país son el desempleo y los malos servicios, y allí pongo el acento como candidato presidencial. Ahora, ¿por qué la gente siente que es importante la constituyente? Fíjate que le preguntan si está de acuerdo o no con la constituyente, y la mayoría opina que sí, que debe haber constituyente. Le preguntan, la siguiente pregunta es, si entiende lo que es la constituyente y dicen que no. Entonces, hay algo que no está funcionando aquí. Yo percibo lo mismo que tú, y lo he captado de la siguiente manera. La mayoría de las gentes opinan estar de acuerdo con la constituyente porque se lo han vendido como sinónimo de cambio total. Y como la gente quiere un cambio total, la gente está fastidiada, cansada. Bueno, y con razón, Marcel, si tú vas a comprar papel sellado, no hay. Vas a pedir una cita en un hospital, te la dan dentro de seis meses. Bueno, sigue el guión, no voy a cansar a la audiencia con los miles de ejemplos de ineficiencia y de ineptitud. Pero como han logrado todo este montaje para que la constituyente transmita la sensación de cambio total, la gente dice, estoy de acuerdo. Ahora, yo planteo, ¿cuál es el cambio que yo como padre de familia quiero? Que mis hijos tengan oportunidad de estudiar. Quiero que mi familia tenga oportunidad de trabajar. Quiero vivir en un vecindario que tenga servicios, agua. Y que si tengo una contingencia, infortunadamente, pues yo tengo un hospital que me atienda bien. Eso es lo que yo quiero. Ahora, esto se logra con buena gerencia. Esto se logra con gente apta. Y esto se logra desarrollando el país en términos capitalistas, sin complejo. Eso quiere decir uso intensivo de capitales, uso apropiado de tecnologías, competitividad, buscar las ventajas comparativas del país. Y que el Estado saque sus manos de la economía. El Estado está fastidiando a todo el mundo. Mira, ¿cómo va a haber turismo si el gobierno, el Estado es dueño de todas las playas y ni lava ni presta la batea? ¿Cómo va a haber industria agroforestal si las reservas forestales son propiedad del Estado que no las usa? ¿Cómo va a haber minería si en vez de haber apertura, las únicas dos minas que estaban funcionando en el sur del país están sometidas a litigio? Si tú y yo queremos registrar una empresa, bueno, es la copia azul, el sello sobre la copia rosa. Es un fastidio el Estado con la permisería, con la discrecionalidad, con el abuso de la cultura intervencionista, impide que el país se desarrolle. Así que yo estoy en desacuerdo con esta manipulación de hacerle ver a la gente que ese es el cambio. Eso no es ningún cambio. Eso es retórica. Eso es un brebaje electoral. Eso es más verborrea. O sea, el cambio real, como yo lo percibo, quizás yo en esto sea más modesto y más conservador, menos ambicioso que otro, pero para mí el cambio real es que este desempleo humillante lo sustituyamos por puestos de trabajo. Y eso no lo puede hacer el gobierno. Quien diga que desde el gobierno va a crear puestos de trabajo es un mentiroso, porque el gobierno está quebrado, está lleno de deudas, lo que hace es pedir préstamos. Bueno, has despedido ya en los últimos cuatro años más de 200.000 personas. Bueno, imagínate, y ahora lo que los gobernadores amenazan con hacer porque han sido malos administradores, el empleo solo puede crear la inversión, y la inversión no se crea si no hay confianza. Así que yo sigo poniendo el acento en el crecimiento económico y en la buena gerencia. Ahora tú dirás, Claudio, pero es que esto nada tiene original. Yo no estoy diciendo que sea original, es que esa es la lástima. Este es un viejo reclamo insatisfecho. Y algunos en busca de originalidad quieren montarse en la constituyente, y lástima que están diciendo mentiras, y lástima que algunos se lo quieren creer. Los últimos 25 años de Venezuela han puesto en evidencia el fracaso de políticas estatizantes, de políticas intervencionistas, y han traído como secuela mucho populismo, mucho clientelismo, y como tú decías, un cogoyismo cada vez más intenso. Sin embargo, la gente, en lugar de estar buscando un relevo generacional, o sea, que salgan esos protagonistas que fracasaron y entren nuevos, está cayendo una vez más en manos de ellos. Y detrás de prácticamente todas las candidaturas, con la excepción de la tuya y la de Enrique Salas Romer, vemos o uno de esos ancianos activos, presentes, como es el caso del senador Alfaro Hucero, o si no, tras bambalina, como es el caso del expresidente Herrera Campinzi, la candidatura de Irene Saez, del presidente Carlos Andrés Pérez, la candidatura de Miguel Rodríguez, o de Luis Miquilena y todo el viejo comunismo venezolano, y la candidatura de Hugo Chávez. ¿Por qué? Bueno, como diría que el título de aquella película son difíciles de matar. Yo creo, yo siendo muy joven, leí el libro de un francés, Luis Bartó, que se llamaba El Político, y recuerdo que el libro terminaba con una frase, el político fallece o el político se acaba cuando fallece. Y la verdad es que la horma en la que hicieron a Luis Miquilena, a Carlos Andrés Pérez, a Luis Herrera, a Luis Alfaro, era una horma buena. Pero no, el país necesita otras cosas. Pero no por la edad, porque el general Francisco de Miranda superaba los 60, y José Félix Ríveno había llegado a 25 años e hicieron la revolución juntos. La edad es secundaria. Además, la edad no es mérito de uno, la edad es un accidente que no depende de uno, al igual que el sexo tampoco dependió de uno. Es el planteamiento, es que lo que está viejo es el planteamiento estatista. Lo que está pasado de moda es seguir creyendo aquella utopía según la cual una institución, en este caso el Estado, acopiaría todos los bienes de la comunidad y luego, de buena fe, los redistribuiría con equidad. Esa vieja utopía falleció, pero falleció no porque estuviese llena de mala intención, sino porque todos los métodos para instrumentarla creaban privilegios, creaban excluidos, creaban el comisariato, conculcaban la libertad, impedían el desarrollo de la gerencia, de la ciencia, de la producción. Es decir, el comunismo murió, murió. Y ahora algunos pretenden brindárnoslo de manera maquillada, con algunos eufemismos, y les da... a la gente le da como pena, a alguna gente en la política venezolana, Marcel, plantear que Venezuela tiene condiciones excepcionales para ser un gran país capitalista. Porque el liderazgo político nuestro es hijo, en fin de cuentas, de la Revolución Mexicana, es hijo de la ideología aprista, de la Revolución Soviética, luego de la Revolución Cubana, la llamada Revolución Cubana. Todas fracasadas. Todas fracasadas, pero todas llenas de una literatura épica, copiosa. Y la verdad es que el problema, no quiero yo ser reduccionista, pero el problema es mucho más sencillo. O me corrijo, el problema está focalizado de una forma más determinada, es menos borroso. El problema es que en Venezuela no hay producción, no hay actividad económica, no hay formación de nuestra población para que le saquemos provecho a nuestros talentos y ser independientes, vivir de nuestro trabajo y no de la nómina del Estado. No hay eficiencia, puesto que el sistema educativo no ha sido rendidor para que funcionen los servicios. Y la gente me dice, por ejemplo, hace tres días antes de venir acá al programa, en Maracaibo me dijo una señora que muy gentilmente asistió una reunión conmigo en Maracaibo, en una casa de familia, me dijo, Claudio, pero es que tú estás muy repetitivo con eso de la gerencia y el desarrollo económico, di otra cosa. Y yo le agradecí el comentario, pero le dije, ¿cómo puedo decir otra cosa? Eso es como si usted fuese al médico y resulta que usted tiene amigdalitis y usted sigue yendo a otro porque quiere un segundo diagnóstico y a otro porque quiere un tercer diagnóstico y se fastidia porque resulta que el cuarto médico no le da un diagnóstico original. Si el país lo que tiene es esa enfermedad, falta de producción, un sistema económico pasmado que no se ha desarrollado y una gran carencia de tecnología, de instrucción pública que permita que haya buenos gerentes y se desarrollen los servicios. Yo creo en eso, creo en eso a pie juntillas y prefiero ceñirme a dos promesas en las que de verdad crea y no dispersarme en un abanico de fáciles ofertas, que es lo que genera la dispersión del Estado. Un Estado que tiene, repito, como lo dije ahora hace unos minutos, más de 1.800 organismos públicos, o para decirlo de esta manera, hay cuatro hipódromos, hay bancos, hay compañías de seguros, hay aeropuertos, hay tiendas en los aeropuertos, fábrica de aluminio, petroquímica, pero no hay gas en los hospitales. Es un disparate. Entonces seamos sensatos, seamos sensatos, dejemos de comprar sueños artificiales de buenos vendedores y ocupémonos de hacer una buena gerencia y de crear puestos de trabajo. Pero sin embargo, la gente pareciera que prefiere esos discursos épicos de la revolución norcoreana o del viejo partido comunista o de la revolución cubana que el planteamiento que tú estás haciendo. Bueno, no lo creo, eso lo vamos a ver el 6 de diciembre, que es lo que la gente prefiere. La mayoría de los, la mayoría no, los analistas más serios que han estudiado el tema del petróleo opinan que en los próximos tres años el precio del petróleo estará entre, para el caso venezolano, va a estar entre 9 y 13 dólares. Eso quiere decir ingresos parecidos a los de este año. Y eso por tres o cuatro años seguidos, ¿cómo lo va a soportar Venezuela? Bueno, si nosotros en nuestra empresa producimos estas copas a tres bolívares la unidad y luego las vendemos en nueve, no estamos perdiendo dinero. Ahora, si tú y yo, además de la fábrica de copas, tenemos una de corbatas, una de textiles, que pierden y pierden dinero y lo queremos financiar con los seis bolívares de ganancias que nos da cada copa, eso sí es un error. Yo no creo que Venezuela pierda vendiendo petróleo. Y nosotros como comerciantes de petróleo, como vendedores de petróleo, por supuesto que queremos venderlo al mejor precio posible. Ahora, debemos hacer un plan justamente en la contingencia que el precio sea 9 o sea 8 o sea 10, lo irresponsable es seguir haciendo presupuestos con sobrevaluación del ingreso petrolero y tener pasmado el desarrollo del turismo, de la industria, de la artesanía, de la industria agroforestal, del comercio, los tenemos enanizados porque nos hemos confiado en el petróleo. Así que yo no veo ningún problema en que los precios del petróleo se hayan reducido últimamente. Eso afecta. Y quiero aclarar una cosa porque puedo lucir hasta cínico de que no veo ningún problema. Eso causa problemas. Pero no hay ningún problema con la industria petrolera. El problema está en otro sitio. El problema está en que no se han hecho esfuerzos serios. Si nosotros le aplicásemos a las demás ramas de la economía en Venezuela, los cánones que se le han aplicado al petróleo, profesionalización de su personal, es baja la rotación del personal de PDVSA. En cambio, en los demás ministerios e institutos, cada año, cada dos años, con el ministro que llega, cambia todo el mundo. Si le aplicásemos a las demás áreas de la economía, la apertura que se le aplicó a PDVSA, apertura, profesionalización, gerencia por objetivos, rendimiento real, porque se mide por productos, se mide por barriles. Si eso fuese aplicado aún con los errores que se puedan conseguir en la industria, el resto de la economía funcionaría. Pero entonces somos un país que está en medio de lo absurdo. Nos oponemos a la apertura, nos oponemos al capitalismo, nos oponemos a la internacionalización en términos genéricos, sin darnos cuenta que esta fórmula es lo que ha permitido que tengamos una industria exitosa y el no aplicarla es lo que ha hecho que en los demás sectores de la economía estemos fracasando. Ahora, fíjate, el discurso de algunos candidatos es no a la privatización y una revisión tanto de la gerencia de la industria petrolera como de los procesos de apertura. O sea, exactamente lo contrario de lo que tú estás planteando. Tú estás planteando, la industria petrolera está bien gerenciada, los procesos de apertura son el camino correcto para un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, de lo que debemos desprendernos es de todas las demás actividades que ejecute el Estado donde pierde un dineral y que por supuesto sirven para satisfacer a la cogollocracia y al clientelismo que la caracteriza. Yo creo que la diferencia de esos discursos le va a facilitar al elector la decisión porque si el votante realmente piensa que lo que está planteado es lo que otros plantean, pues la decisión es muy fácil. Ahora, si el votante piensa que lo que está planteado es lo que algunos proponemos, pues la decisión se facilita. En el caso de petróleos de Venezuela, o mejor dicho, me corrijo, de la actividad petrolera que ya está no solo en manos de PDVSA, el término privatización está un poco fuera de contexto porque la exploración está privatizada, la explotación está privatizada, las refinerías ya tienen modalidades privadas, el mercadeo también, el proceso de apertura que significó la incorporación de asociaciones en las nuevas áreas de exploración y en la reactivación de los pozos marginados es un proceso de privatización. Así que estamos, algunos están peleando contra fantasmas y yo he visto alguna gente que hasta se pone ronca, no a la privatización, pero sí que ya está privatizada el fenómeno de la producción. Ahora, la venta de acciones, que es otra cosa, ha tenido dos propuestas que se baten a duelo y estoy en desacuerdo con ambas. Unos, quienes dicen que hay que vender acciones para pagar la deuda, para pagar pasivos laborales, para subsidiar el gasto o equilibrar la balanza, el presupuesto, son disparates, es decir, que nosotros vamos a vender parte del patrimonio de nuestra empresa para subsidiar las que quebraron otros. Cualquier empresario, desde quien tiene una quincaya modesta, una pequeña fábrica de zapatos o una gran industria textil, si tiene un pasivo, lo elemental, lo primero que hace un administrador, bueno, es ver qué activos tiene para con sus activos librar los pasivos. Bueno, en Venezuela no, en Venezuela queremos mantener, o algunos quieren mantener, todos los activos que tienen las empresas que han generado pasivos, mantenerla, pero sacrificar los activos de la única empresa exitosa. Bueno, eso es un gravísimo error de administración, de estrategia, eso es un pésimo consejo para el país. Así que no estoy de acuerdo con la propuesta de vender acciones para pagar pasivos laborales o enjugar el déficit fiscal, como tampoco estoy de acuerdo con la tesis conservadora y reaccionaria de no vender acciones. En estos momentos, Petróleo de Venezuela tiene una deuda externa que bordea los 6 mil millones de dólares. Y al final del año, Marcel, cada año, hay unos señores que extienden la mano y Petróleo de Venezuela tiene que poner en la palma de la mano a esos señores el servicio de esa deuda, tiene que pagarles anualmente. Y yo he dicho que en la práctica ya PDVSA tiene nuevos accionistas, pero por la vía de las acreencias. No era más negocio para el país que en vez de tener 6 mil millones de dólares de deuda, que no aportan valor agregado, que no crean socios, que no crean compromisos, que lo que crean es la angustia de la descapitalización de la empresa. No era mejor negocio para el país haber vendido esos 6 mil millones de dólares en acciones y que tuviésemos ahora gente que estuviera atada a nuestra suerte, velando por nuevos mercados, incorporando tecnología, que estuviesen vigilando la eficiencia de la empresa. Así que yo sí soy partidario de quitarle estas amarras a Petróleo de Venezuela y permitir que como una empresa, como cualquier unidad de producción en el área mercantil, pueda capitalizarse y que cuando quiera tener un proceso de expansión o cuando quiera tener cualquier tipo de crecimiento o aventurarse en nuevas faenas del negocio petrolero, bueno, que busque socios, ah, pero entonces nosotros condenamos a PDVSA a que se endeude. Entonces fíjate, el discurso de los revolucionarios, entre comillas, es endeúdate para tener la excusa de seguir diciendo al país que somos los únicos accionistas. Bueno, eso es lo que yo llamo un disparate de marca mayor. Frente al planteamiento de la dictadura, tú has planteado que lo que necesitamos es más democracia, menos cogollos y más descentralización. Frente al planteamiento de la constituyente, tú lo que ofreces es una reforma constitucional puntual en los tres o cuatro puntos verdaderamente difíciles que hay, trabados, digamos, que hay actualmente. Frente a la democión de la gerencia petrolera y la revisión de los contratos de apertura, tú lo que planteas es el fortalecimiento de la industria petrolera y el desprenderse de todas esas industrias parasitarias que ha desarrollado la cogollocracia, digamos. ¿Eso sería un resumen adecuado de tus planteamientos? Y creo que eso constituye un cambio sustantivo. Yo no creo en el Estado productor, Marcel. Es decir, que los ciudadanos escojamos representantes para que ejerzan la función de administrar lo público. Es decir, la administración pública es la expresión más acabada del Estado. Resume las leyes, la burocracia, la gerencia, el mandato ciudadano, los planes específicos. Y que la administración pública se dedique al lucro, a buscar márgenes de ganancia, a instalar empresas que tratan de obtener plusvalía, que mercadean productos. Bueno, ¿y a quién le sacan un margen de ganancia la administración pública al propio ciudadano? El objetivo del Estado no es el lucro. El objetivo del Estado, desde mi óptica, es el servicio. Formar a los ciudadanos, preservar su salud, darle seguridad, no solamente en la física de su vida y de sus bienes, sino seguridad en la actuación, es decir, reglas claras del juego, seguridad en sus expectativas, es decir, planes a largo plazo. Así que brindar seguridad en una concepción integral, desde la jurídica hasta la seguridad personal, atender la salud, atender la educación, atender la recreación, la infraestructura, es desde mi óptica la ocupación central de la administración pública. Y lo que es la ganancia, el juego de la oferta y la demanda, el hacer negocios, y por qué no que se hagan en cantidades abundantes, es un derecho de los particulares. Yo aspiro que nuestros hijos sean una generación de propietarios, no de empleados públicos, y que los empleados públicos que tengamos hoy sean profesionales de excelencia, bien remunerados, que se dediquen a estas áreas. Pero no hay derecho a que tengamos un Estado desviado. El otro día en Valencia, bueno, yo digo el otro día como si, así en un decir llanero, hace como año y medio, hablaba yo con algunos amigos, y un señor al final de la conversación me dijo, mire, Claudio, a mí me gustan estas ideas, pero le voy a dar un consejo. Pero no repita más que usted va a acabar con los hoteles del Estado y los va a poner en manos privadas, porque este hotel intercontinental es del Estado y da ganancias. Y yo le dije, bueno, pero es que porque da ganancias es que hay que venderlos, porque el día cuando dé pérdida nadie lo va a comprar. Entonces, el problema no se trata de trasladar al sector privado las deficitarias. No, las deficitarias y las que dan ganancias. Es que la función del Estado no es hacer negocios, es preparar a los ciudadanos para que hagan negocios y sean independientes. Si los venezolanos te elegimos presidente el próximo 6 de diciembre, ¿cuáles serían las primeras medidas que tú tomarías? En primer lugar, integrar un equipo de talento, un equipo que se empine por encima de los ángulos pequeños. ¿Eso no lo tienes ya, ese equipo? Yo tengo personas quienes apoyan mi candidatura y gente muy talentosa. Ahora, yo no sé por quién va a votar Luis Justi, pero a mí me encantaría tenerlo en mi equipo. Yo no sé por quién va a votar el profesor Cárdenas, que es el actual ministro de Educación, pero un hombre de ese coraje y de esa rectitud, yo no creo que sea una persona de quien se pueda prescindir. Yo no sé por quién va a votar el presidente del CONICIT, que a mí me parece un hombre muy talentoso, pero no lo podemos mandar a su casa de vacaciones. Yo no sé por quién va a votar el presidente de CONAPRI, el doctor Soto, que me parece tan preparado y tan entusiasta con lo público. Yo no sé cuál va a ser la actitud, por ejemplo, de Rafael de la Cruz, que esté en el equipo de gobierno de Irene Sáez. Pero me parece un hombre tan talentoso. Yo le pediría que me acompañe. Incluso yo no sé qué va a ser el doctor Salas Romer, pero yo le pediría que hay tiempo para hacer campaña, que nos ocupemos de Venezuela. Yo no sé si el doctor Eduardo Fernández va a seguir viendo las cosas a distancia, pero un hombre tan talentoso no puede ser echado a los cuarteles. Entonces, no es que yo no tenga equipos, yo los tengo. Lo que no tengo es la cultura de secta, de pretender que el país debe sustituir el equipo que está por el equipo de quien viene. No, no, esa no es la concepción que tenemos. Así que la primera medida en la que yo me esforzaría en tomar es la de convocar a venezolanos de excepcional talento. Para mi honra hay muchísimos que han tenido la gentileza de apoyar mi candidatura, pero la verdad es que hay muchos otros en otras partes. Entonces, ¿por qué no romper ese cerco de autosuficiencia y darle al país un equipo de gobierno que le pertenezca a todo el mundo, de servidores públicos? ¿Eso no fue lo que trató de hacer Carlos Andrés Pérez en su segunda presidencia? No lo sé. No lo sé porque, por supuesto que hubo algunos buenos ejemplos. Cuando uno ve a Ricardo Hausman o a Miguel Rodríguez, ¿verdad?, por mencionar dos, o a Moisés Naim por mencionar tres, uno registra esta intención. Pero luego cuando uno observa que el señor Alfaro nombró más ministros que Carlos Andrés Pérez, y yo lo podría demostrar, y sin embargo luego dice que no intervino, cuando uno observa que luego en la instrumentación de las acciones públicas, los directores generales de los ministerios y los directores sectoriales de los ministerios que tienen en sus manos las riendas de la instrumentación del PERT, de hacerle seguimiento a las acciones, eran comisarios de partido, bueno, entonces, ¿qué poder tiene un ministro talentoso bajo este esquema? Ninguno. ¿Quién es la persona que más ha influido en tu formación? ¿Y por qué? Son tantas situaciones, pero yo diría que la persona que más ha influido en mi formación ha sido Mercedes Fermín, mi tía. ¿Por qué? Porque guió mis primeras lecturas, porque cada comentario en casa se convertía para mí en una huella. ¿Por qué vi su ejemplo? Pon un ejemplo, háblanos de ella. Siempre fue una persona que tuvo y tiene, aún vive y muy activa, una gran fijación en la variable educativa para relanzar al país, y cuando el país se llenaba de aquella borrachera desarrollista que pensaba que se podía prescindir de la educación y de la formación y que lo que valía era invertir, que el país se podía transformar a realazos, o cuando el país se ha llenado de esas borracheras legislativas de creer que mientras más leyes tengamos, más vamos a prosperar, siempre le escuchaba yo quejosos comentarios en la mesa del comedor de mi casa de cuánto tiempo estamos perdiendo hasta que no se eduque, hasta que no se instruya. Eso me marcó muchísimo, y bueno, y me marcó muchísimo, digamos, su constancia. Le fuese mal, le fuese bien, le aplaudieran o la pitaran, si creía en algo lo defendía. Lo defendía. La gente opinaba que la Tierra era plana por muchos años, y estaba equivocada. Y mucha gente opinaba que el sol giraba alrededor de la Tierra, y llegó Copérnico y le dio un bofetón a una cantidad de ignorantes. Es decir, defender el punto de vista que uno tiene, aunque en ese momento uno no cuente con el aullido de los lobos, es algo que yo aprendí de mi tía Mercedes. ¿Qué te gustaría dejar como presidente? Un país que tenga independencia, que la gente dependa de su esfuerzo, es decir, que haya puestos de trabajo, y no que la gente dependa de una tarjeta de recomendación, de un amigo, de una circunstancia, de un accidente, sino que cada individuo sepa que su esfuerzo es necesario y suficiente para vivir bien. Me gustaría dejar un país organizado. ¿Y que en la educación, qué te gustaría hacer? ¿Cuál es la educación ideal para ti? En primer lugar, una educación que comprenda que no debe ser adjetiva para los individuos, me refiero niños, adolescentes y adultos, sino que debe vivir con los individuos. No hay derecho que de 12 meses al año el Ministerio de Educación solo se ocupe de nuestros niños 6 meses al año y medio día. Me gustaría aumentar el tiempo de exposición de los niños, de los jóvenes y de los adultos a la instrucción formal. Me gustaría utilizar esos recintos, que ya son bastantes, son 28.200 locales escolares en el país, como un centro para que ese mercado cautivo, si me permites esa expresión un poco inhumana, ese mercado cautivo de 9 millones de escolares, se fiesen sometidos a una política alimentaria. Yo creo que en cada uno de los 28.200 locales escolares hay que hacer un comedor escolar, que haya una política de dieta balanceada, y acabar con esta vulgaridad de tirar esa limosna, como quien le tira maíz así a los cochinos en una granja, 8.000 bolívares por muchacho. Es una manera realmente humillante de tratar la política alimentaria, esto de las becas alimentarias. Me gustaría que la oferta académica tuviese relación con la demanda del sector productivo. Cuando yo me gradué en el año 73, Marcela, hace ya 25 años, los muchachos de mi generación, cuando salíamos con el título de la universidad, teníamos trabajo, porque es que la oferta académica tenía una relación con la demanda del sector productivo. Hoy los muchachos se gradúan y no saben qué hacer, porque por una parte marcha la economía y por otra parte marchan las universidades. Y me gustaría influir en que las universidades no solo estuviesen dedicadas a la profesionalización, sino también a la construcción de conocimiento, a la investigación. Así que en educación tenemos una larga agenda. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre los espero el próximo domingo a esta misma hora. Gracias. Gracias.